Me dice Granda que él también tiene su bailecito, solo que él es más baile de nalga. Lo mío es más baile de hombros. Pero mi mamá se enojó conmigo porque no le conseguí la roja. Contrataron a un mago y resulta que el conejo salió del sombrero del mago. En eso no es el divorcio, ¿sí? No se extrañen. Muchachos, ya por fin me liberé de Granda. Una que parece como de un techo, como si hubieran intentado hacer un techo, pero todo eso lo hacen temporalmente y luego toda esta madera la desechan. ¡Hola! Yo soy Candy Woo. Bienvenidos a un nuevo video. Qué bueno cuando seguimos desarrollando los proyectos. No, y ustedes están ahí al pendiente también. Me encanta, me encanta. Hoy les quiero mostrar, hablando de proyectos, las flores que compré para plantar en la casita de Orejacio del Gordo Lindo, que está castigado aquí entre no está castigado. Ahorita les cuento por qué. Y también quiero aprovechar para contarles una historia que me contaron los primeros dueños que tuvo el conejo. Ay, no. Se van a morir de la risa así como yo. Y antes de empezar, recuerda seguirme en Instagram. Esta está apropiadísima para el balde porque es con bolerito aquí en los hombros, entonces se mueve más como yo. También recuerda suscribirte al canal, activa esa campanita. Este YouTube a veces se enloquece un poquito y no les avisa, pero si tienen la campanita activada es más probable que lo hagan. No digo que es 100% probable, pero sí más probable. Y ahora sí, comencemos. Bueno, como ya saben, me gusta hacerles como un despliegue, empezando con una pequeña historia. No me gusta hacer de... Ay, mira lo que compré. Muy linda, ¿cierto? Ok, bye. No. A ver, les quiero contar. Hace un poco más de ocho días, una nueva amiguis que tengo por ahí, que tengo en periodo de prueba, ojalá no escuche diciendo esto, me comentó que estaba en un vivero donde tenían todas estas begonias tuberosas. Por cierto, las begonias tuberosas son mis favoritas. Donde vivía anteriormente había una señora que tenía su casa, el frente, solo lo tenía lleno con esto, chicos. Ni siquiera se le veía la puerta por todas las begonias tuberosas que tenía. Y yo erróneamente creía que eran besitos. Y pensando y pensando, cada que pasaba por ahí, era como... Ay, qué linda señora, como tiene esas maticas. Me encantaría tener mis besitos así algún día. Obviamente eso nunca pasó, porque para empezar no son besitos. Pero sí, yo chorreaba la baba cada que pasaba por el lado. Y mírenme aquí. Aquí estoy yo con un montón de estas begonias de todos los colores, porque es que cuando a mí me gusta algo, de verdad que me gusta algo. Soy muy apasionada con el tema. No sé si se han dado cuenta, obviamente, por mis videos, que sí soy bastante apasionada con lo que me gusta. Retomando la historia. Esta chica me comentó que estaba en un vivero, me mandó fotos. Ella me dijo, no te vas a creer lo que estoy viendo en este momento. Y empezó mandándome más como de estas de hojas. Hasta que yo le dije, ay, mira, a ver si tienen de esa tuberosa que me gusta tanto. Esta flor que parece, es que parece de papel, ¿cierto? Es muy, muy delicada. Y esa flor es tan bonita. El caso es que sí tenían y yo escógeme una de cada color la más bonita que tú veas. Y así fue. Hace ocho días las tengo conmigo. Me voy a reservar el precio esta vez. Solo por esta vez, discúlpenme. Pero como fue una compra al por mayor, pues no quiero que se ilusionen diciéndoles el precio al que las conseguimos. Y luego vayan y no sea el precio y les cobren mucho más. Entonces prefiero esta vez. Yo sé que por esta vez me van a perdonar. La que yo tengo, que es por la cual me terminé de enamorar de ellas, es una amarilla. Voy a ver si encuentro alguna historia de Instagram. Probablemente sí. No, no, no. Es que estoy loquísima. Porque se acuerdan que en esos días les mostré esta flor amarilla. Bueno, esa es una begonia. Y yo quiero conseguir más colores. Y allá tienen todos los colores. Es que me he visto tan hermosa. Porque es que en mis historias es donde les cuento más estas cositas. De hecho, por ahí, hace más de ocho días fue que ustedes se enteraron. Entonces por eso les hago tanto énfasis en que me sigan en Instagram por si aún no se han dado cuenta. Y al final fueron dos, cuatro, seis, ocho. Pero creo que fueron diez. Solo que le di a mi mamá dos. Pero mi mamá se enojó conmigo porque no le conseguí la roja. Me dice ella que le encanta la roja. Pero toda mi vida he creído que es que a mi mamá le gusta el rosado. Y me dice que sí, que es su color favorito. Pero que en flores le gustan mucho las rojas. Entonces ahí hubo un error de comunicación. Así que me va a tocar volver a conseguirle más para mi mamá. O le puedo sacar de estas. No sé, lo que pase primero, ¿cierto? Creo que hay tres variedades de tuberosas aquí. Que son esta de pétalo doble. Mira, que parece una rosa. Su flor es como más repolluda, más gordita, más rellenita. Y además el borde de la hoja también es de un color diferente. Es un rosado intenso y se va como difuminando hacia el centro. La amo. Aprovechemos que tenemos esta aquí al lado. Que ya está un poquito vieja la flor. Pues como ven ya hace ratico están florecidas. Y quién sabe cuántos llevaban florecidas en el vivero. Pero aún miren que todavía se le alcanza a ver. Como ven, esta flor de la que tiene al ladito es más grande. Y su flor no es con pétalo doble. Sí tiene muchos pétalos, pero no tantos como la que les acabo de mostrar. También me encanta que estas flores duran bastante. Duran por ahí 15 días la flor abierta, bonita, y ya luego se cae. Oye, tengo como ganas de salir ahorita a comprar las materas. Y sabes qué, se me ocurrió la idea de llevármelos a ellos. Ajá, entonces creo que... Oh, por Dios, no quieres ir conmigo. Y no sé, al menos a mí me parece que... Se ve como si fueran unas flores muy delicadas, ¿cierto? Como si fueran complicadas incluso. Pero si eran que he descubierto que no. Y antes las regaba de más. Ahora las estoy regando solo una vez a la semana. Y siento que me ha funcionado de maravilla. Son begonias, estas en especial las tuberosas. Tiende a darles mucho hongo o idio de este que parece un polvillo blanco encima. Que de hecho ya les subí un video por aquí donde les cuento cómo es que elimino el hongo y la cochinilla. Qué productos uso y todo eso demás. Bueno, otra particularidad que veo es que hay unas flores como... Enfoquémonos por ejemplo en esta amarilla. Que parecen como unas de muchos pétalos y otras de pétalo más simple. Pero con unos pistilos más grandes. Pues resulta que así está floreciendo mi amarilla hermosa. La grandotota que tengo. Y esa hoja se le puso como de este tamaño, chicos. Y yo estoy la persona más dichosa en este momento con ella. Pero es muy curioso por eso. Porque abre una más chiquita y otra más grandotota. Y así es. Abre una grande, una chiquita, una grande y una chiquita. Y así como que se van turnando. Pero eso hace que solo las vea como más fascinantes. Miren. De hecho en esta se aprecia mucho mejor la diferencia de sus flores. Que unas son con pétalo simple. Otras con pétalo más grande. Otras con pétalo más repollito. Entonces tenemos en total ocho. Nueve con la amarilla que tengo allí. Solo que esta es amarilla con los bordes como rosaditos. Y la otra que tengo, la mía, que tengo hace ya varios meses, es amarilla del todo completamente. Es más, ahorita... No, ya. Ya se las voy a estar mostrando en un videíto para que vean ustedes la hoja tan grande. No está en su mejor momento de floración porque ya lleva como un mes floreciendo. Pero sí se alcanza a apreciar algo todavía de las flores que le quedan. ¿Qué más les quería comentar? Siento que van a hacer un juego hermoso pero precioso aquí, vean. Imagínense todo esto lleno de estas begonias tuberosas con sus flores coloridas. Porque es que yo las tengo allí en el corredor, como ya sabrán. Ya no tengo tanto espacio ahí. O sea, ya tengo eso repleto. Y además que mi esposo aún no me empieza a hacer el cobertizo porque está con mucho trabajo. Entonces, el espacio se ve más disminuido porque aún no he quitado todos mis productos y mis materiales de jardinería. Que siempre ocupan la mitad de este corredor, imagínense. Quiero ensayar a ver cómo me les va aquí. Estas son plantas de sombra. Que, bueno, sí necesitan un poco de rayos de sol para que hagan bien su fotosíntesis. Y si puedan florecer, pero si vieran que les va muy bien en la sombrita, como ahí semisombra, que entre la luz filtradita. Y justo así es como están aquí porque tengo una carpa, esta carpa blanca que se ve aquí, les tapa bastante el sol. Otra cosita es que no se pueden mojar porque si se mojan se le aumentan aún más esas posibilidades de que les dé hongo. Y pues su flor no les dura tanto como nos gustaría. Entonces, estos tipsitos como para que... Claro que les voy a hacer un video de ellas cuando las estemos trasplantando. Que de hecho, eso era lo que estaba hablando ahorita con mi esposo. Quiero ir ahora mismo a ver qué materas conseguir para ellas. Para trasplantarlas lo más pronto posible porque ya saben que las plantas del vivero tienen una condición. Y es que si me dejas en la misma matera por meses no te voy a rendir. Y hay que irlas acostumbrando. Siento que ya con una semana están bien. Miren, no se quemaron. Eso sí, les falta agüita porque no las he regado. Solo las he regado una vez desde que las traje en esta semana. Y sí veo que ya me están pidiendo agua otra vez. Y eso tiene mucho que ver con el sustrato. Entonces las quiero cambiar al sustrato que me gusta para ellas. Pasemos ahora sí a estas de atrás que son puras begonias rex. Hermosas. Son plantas nativas de Asia. Pueden creerlo, yo no tenía idea. Así es como va uno aprendiendo sobre ellas cuando tiene plantas que le gustan mucho. Yo normalmente empiezo a leer mucho sobre ellas. Y ya ahí sí me dejo llevar con mi instinto de mamá plantil. Puede que parezcan muy iguales, pero en verdad no lo son. Eso es lo bonito de estas begonias. Y es que tú una hoja no la vas a ver igual a la otra. Aunque sea en la misma planta, no te va a salir una hoja igual a la otra. Sí muy colorida. Eso sí, muy muy colorida. No, y esos patrones de esas hojas me matan, me matan. Mira, esta yo creo que fue mi favorita. Es de un color vino muy intenso con puntitos rojos aún más intensos. Me encanta que brillan cuando les dan así los rayitos del sol. Se ve como si fueran translúcidas. Son divinas, ¿cierto? Entonces, de las begonias rex se dividen en muchas variedades. La única que tengo claro cuál es su variedad es de esta que es como un remolinito ahí. De hecho, su hoja es súper perfecta. Les voy a estar mostrando de cerquita para que ustedes vean de qué es lo que hablo. Porque es que se desenvuelve desde el tallo y literal hace un remolinito. Se llama begonias rex escargot. Es un remolino hermoso. Siento que de todas estas, esta es la que más agua me está pidiendo. ¿Por qué? Porque es la que más tristecitas tiene sus hojas. Y aunque las riego la misma cantidad, pues ya sabrán que si una se pone más triste que otra antes de tiempo es porque me va a pedir más agua. Entonces, a esta la voy a tener presente para regarla una vez más a diferencia de estas otras. Que las voy a regar una vez menos a la semana. Depende de cómo se mire, ¿cierto? De estas tenemos siete. No sé si ponerlas aquí. Claro que son muy súper coloridas. Pero todo va a depender de qué tan bien les vaya aquí. Si yo veo que les está yendo bien, pues ahí se quedarán, ¿cierto? Tengo la ventaja de que el techo de orejáceo sobresale, entonces no me les va a caer agua. Pero si llueve venteado, sí puede que me les caiga. Aunque el conejo, déjenme decirles que no se me ha mojado ni una vez y ya han caído unos aguaceros grandes. Y ahora que toco el tema del conejo, ¿qué les parece si les cuento qué era lo que les quería contar? Es que en estos días vino el esposo de la dueña de la finca. Yo desde hace rato había querido preguntarles cómo consiguieron orejáceo. ¿Cuántos años tiene orejáceo? Para saber así con certeza cuánto de vida tiene el gordito. Pues resulta que me va contando que tiene más de tres años ya. ¿Quién diría que ese conejo está tan adulto? Y en promedio los conejos viven unos siete años. O sea que ya va por la mitad de su vida. Y también me contó que es que ellos no lo compraron. Que resulta que en una fiesta que hicieron aquí para la hija de ellos que hoy tiene que... Hoy en día tiene doce años, ay Dios. Fue que en la fiesta contrataron a un mago y resulta que el conejo salió del sombrero del mago. ¿Pueden creer la cosa tan divertida? Yo no lo podía creer. Y sacó tres pollitos y el conejo. Y ellos ahí sí como que qué vamos a hacer con este conejo y con estos pollos. Entonces armaron una casita aquí improvisada y ahí era donde él estaba. Pero él me dice que orejáceo nunca se dejaba coger de ellos. Nunca se dejaba sacar de la casa. Que a él le parece curioso como de nosotros sí se deja. Y es porque yo siento que él ya nos reconoce. Aunque yo sé que a veces es muy mal geneado. Porque es muy mal geneado ese conejo. Hay días que no quieren ni que uno se le acerque. Entonces yo le doy sus días, yo le doy su espacio y vuelvo todos los días. Incluso varias veces en el día a ver cómo está. A veces me recibe, a veces no. Pero muchas de las veces sí se deja acariciar y le gusta. Y se queda hasta dormido si uno se pone a tocarlo por mucho tiempo. Entonces como ustedes han seguido también de cerca el desarrollo que ha tenido ese conejito con nosotros. Les quería contar de dónde fue que salió. Y qué más les iba a contar. Que antier se me voló. Él muy descarado. Se me salió de la finca. Ese día yo no lo pude coger por la noche. Ustedes saben que yo normalmente lo entro en las noches. Ese día no se dejó. Y cuando él no se deja pues yo lo dejo afuera. Le pongo su cuido y le doy comidita. Le dejo comidita por ahí cerquita. Pues ese día no quiso chicos y no quiso. Entonces lo dejé afuera. Y cuando me levanto el día siguiente el conejo no estaba por ningún lado. No, yo me puse a llorar mares. Yo no sabía qué hacer y yo no. Lleva toda la noche afuera. A mí mismo se lo llevo un perro. Quién sabe si estará en la olla de algún vecino. La paranoica yo con razón. Soy ansiosa, ¿cierto? Resulta que como a las 3 de la tarde lo encontramos en la finca de una vecina durmiendo. Y uno aquí descociéndose de los nervios de no encontrarlo. Y él haya dormido. Tenía incluso una guayaba ahí mordisqueada. Porque la vecina tenía un árbol ahí encima. Pues estaba debajo de una orquídea que estaba debajo de ese árbol de guayabas. No, pues él se estaba viviendo una aventura ahí de vacaciones. Quién sabe qué pena también con la vecina. Que ella me dijo que él llevaba toda la mañana y es que corriendo por ahí. Y yo, ay usted ¿por qué no me dijo? Yo hubiera venido inmediatamente por él. Bueno, menos mal. No le pasó nada. Pero sí casi se me sale el corazón. Y desde eso está castigado. Lleva 3 días encerrado. Y también lo castigué con la excusa de verificar por dónde es que se está saliendo. Porque es que según yo, él ya no se podía salir de la finca. Pero aparentemente sí. Eso era lo que les quería contar. Díganme si no están matados con estas begonias así como yo. Y cuéntenme cuál es su favorita de las begonias. Porque begonias hay un montón. Como saben, las mías son las tuberosas. Y esta que parece una rosita me tiene enamoradísima. ¿Qué les parece si ahora me acompañan a ir a comprar materas antes de que cierren? Sí, yo creo que todavía nos da tiempo antes de que nos cierren las tiendas de materas. Creo que cierran a las 8 y son las 5. Y para ir por ahí derecho, por fin trasplantarlas en el siguiente video. Para que no queden más en estas materitas del vivero. Y que empiecen ya a crecer como locas. Y las ubicamos en la casa también. Ya sé qué es sembrarle aquí abajo a orejas, ¿sí o no? Y ya mismo me voy a cambiar porque no me quiero ir con vestido hoy. Mira, estas son las que yo ya tenía. Mira, estas son las que yo ya tenía. Por aquí están. Las tengo debajo de mis novios. Como puedes ver ya me van a florecer. Mira, qué bonitas. Eso sí, las flores de estas no son tan llamativas como las de las tuberosas. Son más pequeñas, pero dime si no, son una hermosura. Ahí aún no he terminado de abrir. Apenas va a empezar. Aquí está la muchachita manejando. Érenla pues. ¿Quién se lo cree esta muchacha? Ah, creíais que por qué puede manejar. Lo deja uno ir de pasajero todo el tiempo. Eso estaba pensando en YouTube. Bueno, no eso. No justamente, no estaba pensando en eso. Pero sí estaba pensando de venida cuando salimos. Que ya es así de fácil de... Ah, necesito materas. Cojo el carro. Y boom, 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 boom. Toma tus materas. Es muy bacano, la verdad. Bien. Ya no me necesitan. En eso no es el divorcio. ¿Sí? No me extrañen. Pero qué autoestima tan bajita tienes tú que crees que... Muchachos, ya por fin me liberé de grande. No, 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 no. ¿Qué crees que solo te sirve? Ya soy libre. Para que me lleves de chofer. No, señor. Quieras un poquito. Me quité en las 13. Sobre todo voy a soltar yo a este tesoro de hombre que todas ustedes quieren ahí en los comentarios. Bueno, por si aún no se han dado... Mentira, lo que le falta es aprender a manejar una sierra. Ya con el bici me dejaría. Yo sé manejar. Ah, bueno, yo ya me jodí. ¿Tú te acuerdas que en la universidad me enseñaron? Y no solo me enseñaron a manejar una caladora, sino una sierra de banco. Una sierra de... Sí, nos enseñaron a manejar de todo tipo esas herramientas. Casi que no quitan ese morro de ahí, ¿viste? Ok, entonces la relación peligra. Insisto. Y no lo voy a volver a repetir porque sé que no es necesario. Pero sí, aquí vamos en camino. Estamos como a 20, 25 minutos de nuestro destino. Menos. Menos, sí, ya. Ya es menos. Esta moto que va adelante de nosotros nos lleva muy lento. Pero está bien. Pues es una vía residencial. Entonces no podemos pasar de 30 kilómetros porra. Es que a esta mujer le gusta correr. Hay quien la ve. ¿Qué pasa? Es que yo intento nunca sobrepasar los límites de velocidad. Cuando lleguemos a nuestro destino de locales baratos pa' materas, nos vemos. ¡Gracias! Bueno, vean, este es el primero. ¡Oh, guau! Mira, hay una de estas grandes. ¿Me la sacas por ahora? Ahí abajo. No la vayas a quebrar como el otro día. Es de ese color, ¿cierto? Sí. Es que a veces los veo diferentes tipos de azul. Es como entre este y este, ¿no? Sí, sí. Yo creo que tengo de esas. Y miren, aquí he estado consiguiendo las materas colgantes. Estas son a menos de dos dólares. Y trae, pues, su colgandico, que es este. También hay de... ¿Cómo se llama? Esas de barro. Hay unas bien grandototas. Yo no dejo... Yo cuando veo materas de ese color, nunca dejo ninguna. Por eso casi no cae. Pero solo hay seis de estas. Entonces creo que estas me las voy a llevar para ponerle a los lados. Creo que apenas son. Pero miren qué montón. Y estas... Estas son de qué precio. Y yo gran lo es. Y yo gran lo es. ya llegamos a la casa y de camino nos pusimos a escoger unas maderas que es que están haciendo una construcción una obra cerca de la casa esos que un rompo y están ampliando las vías y eso ya terminaron esos trabajos y dejaron como mucha madera por ahí tirada la dejaron arrumada y al lado de la calle pues ya esta es la segunda vez que granda y yo nos ponemos a recoger de esa madera para poner el piso de mi cobertizo y miren lo que trajimos miren son estas cuatro estivas hay muchas estivas por ahí eso es lo chévere tener un carro así como que le quepan muchas cosas porque tiramos el asiento para el frente y dan echamos aquí un montón arriba en el en el techo del carro también hay mira hay otros cajones ahí como cajones no madera larga una que parece como de un techo como si hubieran intentado hacer un techo pero todo eso lo hacen temporalmente y luego toda esta madera la desechan entonces nosotros estamos contribuyendo con recoger la basura exacto recoger la basura y el reciclaje porque todo esto se va a rehusar y déjenme les muestro qué fue lo que compré bueno estas fueron las materitas que compré en total fueron pocas en verdad no necesitaba tantas miren seis de estas amarillas para colgar a los lados y cinco de estas jardineras que son alargadas para ponerle al frente de la casita y ahí puedo poner de a dos begonias y estos son los colgaderos de estas y sólo había una sólo había esta de este tamaño a estas también tienen plato mira traen platico aunque no creo que los use la verdad para esas porque va a chorrear directamente hacia la tierra entonces estas las puede usar para las suculentas cuéntame si te gustó este vídeo fue diferente de la mitad del vídeo para acá me siento como si estuviera grabando un blog pero me parece entretenido de vez en cuando como variar el estilo del formato de los vídeos y así ustedes también no se aburren ya en el próximo vídeo plantaremos todas esas hermosas begonias y se las pondremos a la casita del conejo no sé si me dé para hacer todo en un solo vídeo porque ya saben que trasplantando me demoro bastante y hablo bastante con ustedes pero pues de que van a ver todo lo van a ver todo por ahora me despido espero que antes de irte le des un me gusta al vídeo si te gustó y tú y yo nos veremos súper pronto con uno nuevo se me cuidan los quiero chao